Este cabrón La line tower es un ataque Este cabrón fue un Cristian Este cabrón fue un Cristian Este es un empresario de espalda ¡Cabrón! ¡O me mató! Ya a los Giles les salen a ustedes ¡No! Yo juego bellagos Este cabrón cada vez que dice eso me salga Vamos a grabar esta mierda Vamos para ahí